Señoras y señores, explota el chat también. Vuelve, destacada abogada de familia. Viene llegando de una isla paradisiaca. Acapulco. No quiero pensar que podría ser un paraíso fiscal, no. Junto a nosotros, destacada PDG Nina, suena para ser la nueva presidenta. Junto a nosotros, Elizabeth Rodríguez. ¿Cómo está, Eli? Muy bien, muchas gracias. En todo caso, nunca me he ido, solamente me tomé un pequeño receso, porque fueron mis vacaciones anuales. Ah, y metió una trencita. Trencita de verano, trencita. ¿Qué otra cosita más se hizo? Dorado caribeño, pero ese no se puede mostrar. No aquí al menos. No, no aquí al menos. Oye, yo quiero partir. Siempre se nos ha dicho que la primera parte es bastante estructurada de lo que queremos decir. Yo por dos días apagué mi televisor, mi celular. No quise atender a nadie porque eran mis vacaciones y darme cuenta que encender el celular, encender el televisor y darme cuenta que no ha cambiado absolutamente nada, que la crisis sigue siendo, si no peor que hace dos semanas atrás, es que los chilenos nos tenemos que dar cuenta de algo porque es decepcionante el cara de rajismo que tienen las autoridades en nuestro país. Es decepcionante cómo le toman el pelo a los chilenos y cómo un grupo de personas, sí, liderados por la izquierda, distinto partido puede ser, pero de la izquierda, no le dan ni le ponen la seriedad a las necesidades reales que tiene nuestro país. Decir, por ejemplo, como Fabián acaba de decir que el panel del frente no conoce cuáles son las prioridades en educación. Perdón, Fabián, mis hijos están en un colegio municipal y yo estoy sentada acá. Yo salí del liceo de niñas, el liceo Gabriela Mistral, y estudié en una universidad privada. Mira tú. Y el compromiso que yo tengo con el pueblo de Chile, a través de muchos años y sacrificio, es llegar a sentarme acá y hablar y establecer que tus creencias son el gran fracaso a esta guerra cultural que nos ha tenido inmersa a la izquierda con mucho, mucho, mucho tiempo. Gran fracaso que tú lo ves reflejado en las decisiones que toma este gobierno, como por ejemplo, sentarse y darse cuenta que Codelco y SQM, 50 más 1, 50 menos 1, 49%, están dirigidos por las personas que la izquierda de Chile ha criticado durante más de 40 años. ¿Ponso Lerú? ¿Cómo dijiste, Pancho? ¿Familiar de quién? ¿Familiar de quién? ¿Qué me duele el oído? El ex-yerno del dictador. Ex-yerno del dictador. Fueron por el rechazo, por el en contra, con la constitución de nuestros cuatro generales. Se sientan a la mesa con ese Cuem y Codelco. Y ustedes me dicen que no hay carerragismo en las decisiones cuando hace dos años atrás, Camila Vallejos, reclamando de las 40 horas, le decía a todos los chilenos, por una conferencia de prensa, no necesitamos a los empresarios. No necesitamos a los empresarios, dijo la señora Camila Vallejos. Y hoy día, hace seis días, pucha que necesitan a los empresarios. Yo quiero recomendarle algo, presidente, a usted que le encanta leer, y a todos sus ministros, y a los subse, y a los asesores legislativos, lean el libro de Adam Smith. Lean los libros de la libertad. Lean los libros, como les gusta leer tanto, del socialismo y los grandes fracasos a nivel mundial. Cuando hablan de libertad y hablamos de libre mercado, son cosas distintas, son diferentes. La libertad del ser humano no se negocia. Pero la libertad de un pueblo y el respeto que se le debe a ese pueblo no está y no es moneda de cambio para nada ni para nadie. Por lo tanto, ustedes que dijeron por años defender al pueblo chileno, bueno, les toca hacer las cosas bien y no como las llevan haciendo por tres años. Porque han sido ineptos, ineptos, y han llevado a nuestra nación, a nuestra nación, a una gran crisis. Gente, usted que está mirando, abra los ojos. Esto no tiene que ver con el golpe. Esto tiene que ver con el futuro hacia adelante. Y la poca responsabilidad que estos políticos que están administrando nuestra nación, se lo echan al bolsillo y no hacen nada. Ahí está, Elizabeth Rodríguez, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy, miércoles, sin filtro. Señores y señores, se cae el estadio. Cámbenme la música. Cámbenme el tiro. Cámbenme el tiro. Destacado cineasta, documentalista, ex candidato a presidente junto a nosotros, Marco Enrique Ominami. ¿Cómo estás, Marco Enrique? Bien, bienvenido. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo también. Y felicitaciones por el programa. Yo dos reacciones y una propuesta. A ver, vamos. Dos reacciones con propuestas. A ver, yo sobre el tema de la educación, estando de acuerdo con lo que plantea Fabián, creo que un tema que tenemos que instalar en el horizonte es cómo medimos el conocimiento de nuestros hijos. El sistema de adopción múltiple psicométrico de prueba estándar es un verdadero problema. Me explico. Nuestros niños, hijos y muchos de nosotros hemos pasado por una prueba que nos pregunta básicamente un sistema alternativo con descarte, ¿no es cierto? Alternativa A, B, C, D, todo lo anterior. Yo creo que eso es un verdadero fracaso del sistema. Más allá de los elementos que se pusieron sobre la mesa, yo invitaría a discutir bien cómo se mide el conocimiento. Porque si mide ese conocimiento como una prueba de opción múltiple, hace que en el aula los profesores enseñen para descartar, para memorizar, mecanizar. Yo prefiero una prueba mixta de opción múltiple, pero también con tesis, antítesis, síntesis, que escriban. Creo que esto es un problema adicional que no es muy sexy para el nivel de polémica talentoso que exhibe este programa, pero es una propuesta. Y lo segundo sobre seguridad respecto de paz, la ley está aprobada. Yo creo que hay que avanzar rápidamente en una crisis que tenemos hoy día de percepción y también de homicidios, que es factual, de que los militares asuman la infraestructura crítica, no el control de identidad. Y esto es un tema que es un matiz. ¿Estás de acuerdo que salga de la infraestructura crítica? Crítica. Aeropuertos, puertos, etcétera, etcétera. Creo que en eso yo no tendría pelos en la lengua en avanzar en eso. Y eso, por lo demás, nos requiere hoy día mucho más que la mera decisión de un gobierno de avanzar. ¿De ciertos barrios específicos, manzanas, cuadras? Esa estructura crítica, vale decir, estanques de agua, hidroeléctricas, donde se produce la energía, un conjunto. Los colegios. Cualquiera que ha tenido el privilegio de tener acceso a YouTube, por haber, que en cualquier de las grandes ciudades del mundo, gobernadas por izquierdas y por derechas, los militares están en la calle, cuidando la gran infraestructura crítica. Yo de eso creo que salir de ese fantasma, porque creo que objetivamente Chile enfrenta, por razones que vienen no solamente en la incompetencia del Ministerio Interior de hoy, sino también cuando gobernó Piñera, no cuatro, sino en ocho años, vale la pena recordar que gobernó ocho años, y que nos ofrecieron todo tipo de sheriff y estamos donde estamos. Y por último, una propuesta adicional al debate, que creo que, ojalá, a lo mejor los dos que me siguen lo van a plantear, el tema de los impuestos, que es un tema que incomoda mucho a nuestros pueblos, porque en realidad en Chile, efectivamente, impuestos directos pagan pocos chilenos, se pagan impuestos indirectos. Y la CPC ha hecho una propuesta que a mí me parece insuficiente, legítima, que es plantear una rebaja de ellos y que se aumente la base imponible, o sea, que más gente pague. Tiene una cierta lógica desde ellos, tiene un problema, eso sí, que para que los chilenos paguen más impuestos tenías que lograr que más de la mitad de los chilenos ganen más de 800 mil pesos, y más de la mitad de los chilenos ganan menos de 550 mil pesos. Y se formalizan. ¿Cómo se mejora el ingreso? Que no es un tema fácil. No lo vas a mejorar, no lo mejoraste en el gobierno de Piñera, no lo mejoraste en el gobierno de Boric, no lo va a mejorar el próximo gobierno. No va a pasar la mitad de Chile que gana 550 mil pesos a ganar 2 millones de pesos, eso no va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué puedes crear? Más empleo, mejorar la productividad, la competitividad, la educación, la institución. O sea, mucho que no se ha hecho, y yo en eso compartiría en el ánimo crítico, ácido que tiene este programa con talento. Dicho esto, yo pongo sobre la mesa un tema que es muy incómodo, que es la plata, que es un gran, gran tema de Chile, porque en Chile se trabaja y se gana mal. O sea, la pregunta es cómo subes sueldos si no los puedes hacer. Una respuesta desde la izquierda, progresista, como quieras adjetivarla, es son los derechos sociales, o sea, que no pagues por educación o paguen menos y tengas mejor resultado. Y la otra es que aumentes los sueldos. ¿Y qué es lo que nos ha dicho la derecha cuando ha hablado de esto en general? Me refiero a Belín Matei, mientras el trabajo. ¿Qué nos dijo? Que hay más horas extra. O sea, el eslogan es, lo digo técnicamente, trabajar más para ganar más. Ese es un camino. Y lo otro es que las pegas rindan más. Y la otra es que las pegas paguen más. En esos tres caminos yo invito al debate constructivamente. Necesitamos crecimiento. Espera un poquito, espera un poquito, Eli. Ya no podemos meter en ese tema. Uno de los que me acompañan el día de hoy, junto a nosotros, es la promesa joven de la UDI. Ex constituyente, abogado, junto a nosotros, Eduardo Cretón. ¿Cómo estás? Pancho Berreta. Sí, todavía es contagiado. Ah, chat le puso Lindorfo. ¿Cómo está, Eduardo Cretón? 28 años, pero sufrió. Oye, gracias Gonzalo. La verdad yo no vengo de mucho humor. Bueno, porque en la región de la Araucanía partimos pésimo el año. Partimos con la noticia de un matrimonio, Silvia Aravena y Francisco Castro. En Angol. En Angol, 71 y 78 años de edad. Un matrimonio de adultos mayores, asesinados en su vivienda y después quemaron su vivienda. Así que lo primero es enviarle mi pésame a la familia. Y decirles que todos esperamos que esto se investigue lo antes posible, lo más rápido posible y se llegue al fondo de las circunstancias. Porque según comentan vecinos del sector, este matrimonio de adultos mayores habría estado amenazado. Así que, investigación rápida. Y es terrible, pero cada vez que ocurre algo así en la región de la Araucanía, cada vez que se quema una casa, que se quema una iglesia, que queman un vehículo, lo primero que se nos viene a la mente es que fue otro atentado terrorista más. Lo primero. Cuando tú estás en la región de la Araucanía y escuchas a las 12 de la noche una sirena de bomberos, se te paran los pelos de punta porque lo primero que pregunta es a quién le tocó ahora. Por eso, toda la investigación lo antes posible a este caso, porque lamentablemente no es primera vez que un matrimonio de adultos mayores quemado en su vivienda. En la Araucanía no se nos olvida Vivian ni Werner Luxinger Macaya, que fueron quemados vivos al interior de sus viviendas. No se nos borra de la memoria el llamado desesperado de Vivian pidiendo auxilio a carabinero. Y no se nos borra la memoria tampoco que uno de los culpables de ese horroroso crimen es el asesino Celestino Córdoba. Asesino, porque de machi ya no tiene nada. Y no se nos olvida que a ese asesino se le han entregado privilegios carcelarios, como visitar su regüe y ahora le quieren otorgar la libertad condicional. Las víctimas en la región de la Araucanía lo único que piden es justicia, es que se las trate con dignidad y es que las investigaciones lleguen a puerto. Y que finalmente los delincuentes sean tratados como lo que son, como delincuentes, como asesinos y no que se le entreguen privilegios. Ahí está, Eduardo Cretón, junto a nosotros presento al último, que me acompaña hoy en Sin Filtros. Estuvo el primero de enero comiendo caldillo de congrio con la alta cúpula del Partido Comunista. Es el secretario general de la CUT. El hombre con más millas también de su sector. Junto a nosotros, Erick Campos. ¿Cómo está Erick? Hola Gonzalo, feliz año para todas, para todos. ¿Cómo está Erick Campos, Caldillo? Bien, bien, bien. Yo creo que vamos a tener que hacer en algún momento un seminario, un especial Sin Filtro para analizar cómo se utiliza esto. Además está muy estudiado el anticomunismo como una herramienta electoral para diferenciarse. Uno puede ver acá, ¿no? Desde los que se denominan de muy a la izquierda, pasando por el centro, llegando a la derecha. Un fenómeno transversal bien interesante. Pero mira, antes que se me olvide, el fin de semana, además se lo prometí... ¿Lo pasó con su mamá? El fin de semana aproveché de hacer compras y lavar el auto y el caballero que lavó el auto, que es de una empresa del mall, me pidió que lo presentara así, que le mandara saludos a don Esteban, un lavar de auto a La Pintana. Bien interesante. Él me planteaba cómo en los sectores populares he ido calando este discurso antiglobalización, del cual él es parte, y me llama... Hay una línea que tiene que tirar más, Francisco, que es bien interesante respecto a la derrota cultural de algún sector de la izquierda, y hago el match con lo que decía Marco. Porque esa izquierda, que mantiene el debate muy en lo cultural, le está resultando incómodo hablar de una cuestión muy concreta, y que lo que nos están viendo en la casa lo afecta a diario. Que es una situación, que es trabajar mucho y ganar muy poco. En Chile se trabaja mucho y se gana muy poco. Eso está medido. Y es bien interesante cómo aquí no se ha analizado que aquí falta un actor en el análisis de la derrota a favor, que son los empresarios. Que no solo le pusieron lucas a esa campaña, sino que también fueron parte activa de la campaña. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué están haciendo los empresarios en estos días? Y es muy interesante. Mira, ayer estuvieron en la dirección del trabajo. ¿En la dirección del trabajo? Y hoy día, digamos, el diario de los empresarios, el diario de los empresarios, o un diario que se dedica a los temas financieros, como el diario financiero, señala cómo los empresarios fueron a hacer lobby para que las 40 horas, ojalá, si se aplica, se aplique poquito. Entonces ellos dicen, mira, estamos muy preocupados porque nosotros tenemos trabajadores sin horario. Mira, mira el reconocimiento. Trabajadores sin horario. Eso es como en chileno, trabajadores y esclavos. Dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces también a los voceros, a los empresarios? Si me aguantan, un cachito, un cachito. Los voceros, muchachos, aguantan un poquito. ¿Qué vamos a hacer con la hora de colación? Que está imputada la jornada. Se las tenemos que quitar. Bueno, entonces, están viendo y haciendo lobby cómo trabajamos, no tan menos, y cómo le ponemos muchos obstáculos al cumplimiento de la ley. Pero después dijeron, pero ¿saben qué? Hagamos una propuesta también. A ver, ¿cómo hacemos pacto fiscal? Pues es que esto pasa en Chile. Un pacto fiscal que al final partió siendo una reforma tributaria. Marcel, como ya hace rato estaba pateando con la derecha, le puso pacto fiscal. Y los empresarios dicen, bueno, este pacto fiscal, nosotros somos magos, lo vamos a hacer, pero estamos planteando que pagar menos impuestos. Y como bien decía Marco, ahí viene quien paga la cuenta. Usted que se le está chorreando la tostadita con mantequilla o con palta, según la suerte del día, usted que gana menos de 850 lucos, los empresarios siguiendo un poquito la línea Procas, que está siguiendo Sin Filtro en estos últimos días, están así, quieren ampliarle así. ¿Cómo es esa línea Procas? Así, así, le quieren ampliar la base, así le quieren ampliar la base tributaria, para que usted que ya paga, para que usted que ya paga el 19% de todo su ingreso en IVA, pague más. ¿Pero por qué digo que usted dice Procas? No, digo porque no, porque han relajado el lenguaje un poquito. Esa no es la propuesta. Ah, perfecto, los panelistas de ese lado. Página 9, página 9, página 9, página 9, Puedo leer después, página 9 de la Agenda de Crecimiento, intentan establecer, comparando con la OCDE, que en Chile hay una base tributaria muy baja que hay que ampliarla, al igual que en los países de la OCDE. Una, 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 una única observación. Quisiéramos, y lo decía Marco, esos salarios de la OCDE, yo feliz, pago más impuestos a cambio de todos esos derechos sociales que esos países entregan. Pero, yo, antes que salten, es importante analizar cuál es la conducta política de los empresarios en democracia y cómo aprovechan también las debilidades del gobierno para hacer crecer su agenda de derecha y su agenda de ajuste. Pancho, ¿usted quería decirle algo a ver? Muy corto.